Solo para mujeres oyentes y vamos a conversar con nuestro compañero, amigo, emprendedor, que ya nos había visitado anteriormente, Edison de Ecomensajería, y vamos a ver cuál es la propuesta y cómo ha ido ese proyecto. Para quienes no sabían lo que era Ecomensajería, es un proyecto que no es solamente un proyecto de factura local, sino que es un proyecto con un excelente posicionamiento a nivel de otros proyectos alrededor del mundo en una competencia de emprendimiento, ¿cierto? Así es. De hecho, bueno, antes que todo, muchísimas gracias por la oportunidad de regresar a compartir, a poner al día un poco a todos los amigos y amigas que nos escuchan. ¿Tú viste qué chulo lo que él tiene en el bolsillo? ¿No es un pañuelo, es una hoja? Ah, sí, sí. Mi pañueleta siempre es una hojita natural. Es autosostenible porque yo lo que hago es que tomo una hojita, la uso de pañueleta, pero cuando se seca, la voy dejando dentro. Ok. Y entonces cuando voy a hacer un siguiente cambio, esto se convierte en arbono orgánico, entonces yo la pongo en la raicita de la mata a la que le cojo otra hojita. Ah, pero mira qué chulo. Y de esa forma es renovable, autosostenible, pero genera justo lo que está sucediendo ahora, genera un inicio de una conversación sobre el medio ambiente. Claro, claro. Y por eso es un eco-fashion touch, como yo le digo a la famosa hojita de la chaqueta. Bueno, pues como muy bien decías, Soila, efectivamente, la última vez que estuve por aquí hace ya tres años. Tres años, final del 2016, estábamos trabajando en el inicio de lo que era eco-mensajería, que había ganado como el mejor emprendimiento social en la República Dominicana, en este concurso internacional llamado Chivas The Venture, donde aplicaron más de 2.500 emprendimientos sociales alrededor del mundo, y donde solamente 27 fueron seleccionados, y ahí entró República Dominicana, y que en esa ocasión tuvimos la oportunidad de ganar como el cuarto mejor emprendimiento social del mundo. Le ganamos como dominicanos, le ganamos a China, a Japón, a Estados Unidos, a muchísimos países, Alemania, que uno diría, wow, pero se supone que esos países son más desarrollados, tienen más tecnología, pero es que yo creo que los dominicanos tenemos una bendición de ser creativos. A veces la necesidad genera el tema de crear cosas diferentes. Y justamente en ese tiempo, recuerdo que había solamente uno, dos mensajeros en la empresa, porque se estaba iniciando el modelo de negocios, pero al día de hoy ya hay más de 30 mensajeros y mensajeras, que es justamente parte de uno de los elementos diferenciadores del modelo de negocios. Y si nos damos cuenta, viendo el tema de género, hay muchísimos sectores productivos que tradicionalmente siempre han sido dominados por hombres, como el caso de la mensajería, siempre son mensajeros. Son mensajeros, exacto. Pero óyeme, nosotros nos decíamos en Ecomensajería, pero ven acá, pero es que hay mujeres que saben manejar una moto, y si tienen su licencia, ¿por qué no darle una oportunidad? Y era una manera de nosotros dar respuesta, obviamente, a lo que busca hoy en día el concepto de desarrollo sostenible, que es una nueva forma de hablar de un desarrollo más justo, donde se logra un triple impacto social, ambiental y económico. Y el tema género está dentro de esa filosofía que nosotros hemos abrazado, la parte de sostenibilidad. Y entonces comenzamos a ser un primer piloto. Inicialmente, pues obviamente el reto, no hay mujeres con que su currículum diga, diga, ah, mira, yo fui mensajera. Yo fui mensajera, exacto. Y nos tocó crear esa experiencia. Si sabían manejar, comenzarles a dar clasescitas de la ciudad, con mapas, mandándolas quizás a hacer entregas cercanas. Pero nos dimos cuenta con el tiempo de que es inclusive hasta mejor. Y yo digo esto porque ojalá que las demás empresas de mensajería nos copien eso. Comienzan a contratar mujeres. ¿Y en qué se van? ¿En qué? O sea, las motos que usan las superan ustedes. Así es. Ok, porque son motos eléctricas. Así es. Fuimos la primera empresa en la República Dominicana en introducir el uso de motocicletas eléctricas. De hecho, todavía sigue siendo el único servicio del país basado en movilidad eléctrica. Pero este elemento de darle la oportunidad a las mujeres, yo les puedo asegurar, y por eso decía que ojalá que las competencias nos copien eso y que comiencen a darle empleo a mujeres. Claro. Mira, las entregas que hacen de las invitaciones, de los sobres, de las revistas, mucho más delicado que los muchachos. Esa es la realidad, hay que decirlo. La delicadeza con la que te llenan una cuse cuando van a entregar cualquier documento nos permite tener una experiencia diferente. O sea, que eso es un valor agregado. Claro. Pero más allá de eso, el darnos cuenta de que sí se puede. ¿De qué cuestión? ¿Cuántas mujeres tienes ahora mismo? Ahora mismo tenemos cuatro. Cuatro mujeres. Tenemos a pie y tenemos en motocicletas eléctricas. Ah, ustedes tienen a pie también. Y en bicicleta, que es una de las opciones que estamos ofreciendo de hacer mensajería en bici. De hecho, yo ando en una bici, ahí debajo en el parqueo, y que es parte también del concepto de ciudades sostenibles. Porque detrás de todo, si muy bien está la parte de promover oportunidades de empoderamiento de la mujer, principalmente mujeres en un estado de cierta vulnerabilidad económica, como es el perfil de alguna madre soltera que quizás no tenga una formación técnica, pero que si sabe manejar una moto, les damos la oportunidad. Pero está la otra parte para complementar el enfoque ambiental, y es que con el uso de los vehículos eléctricos, eliminamos la emisión de CO2. Exacto. Eliminamos el ruido de la ciudad, eliminamos el humo, eliminamos el CO2, que es el principal elemento causante del cambio climático. De contaminación, claro. Y se elimina la contaminación del agua porque el vehículo eléctrico no usa aceite. Y obviamente dentro de nuestra agenda está esa parte de promover la movilidad eléctrica como una solución. Y lo bueno es que ya está validado. Una cosa, una cosa, Edison. ¿Qué necesitan estas mujeres para entrar a formar parte de esta fuerza de distribución? Mira, ahora mismo tenemos cuatro vacantes abiertas. O sea, cuatro mujeres. No hay que tener motor. No, no tiene que tener motor. No hay que tener bicicleta tampoco. Tampoco. O sea, usted va a usted. Exactamente. ¿Cuántas horas? Es un horario de oficina normal, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Dónde van a tener...? ¿Hasta dónde se extiende? Todo Santo Domingo. Todo Santo Domingo. Trabajamos en el Distrito Nacional principalmente y ya para las periferias, que sería Santo Domingo Oeste, Oeste y Norte, pues tenemos ya un equipo que conoce esas zonas. Pero principalmente el servicio es aquí en el Distrito Nacional, el 85% en la zona metropolitana, porque nuestros clientes son empresas. O sea, que al final es un servicio corporativo. Pero yo como ente individual, ¿puedo contratar el servicio? Claro que sí. Tenemos cuatro líneas de servicios. Una de ellas es el ecoplan fijo, es la tercerización del mensajero. Muchas empresas y bancos ahora mismo están comenzando a utilizar los mensajeros de comensajería y mensajeras como sus mensajeros de tiempo completo y se le asignan horario laboral. Pero al final de mes tienen la ventaja de que en vez de generar algún pasivo laboral, al contrario, tienen una factura con ITELIS y descargan en nosotros la responsabilidad operativa. Están los ecoplanes variables, donde pueden comprarse 25 diligencias al mes, 100 diligencias al mes. Y el cliente elige los días y los horarios donde quiere que el mensajero cruce a retirar sus diligencias. Está la parte on demand, que es servicios puntuales, alguien que llama o manda un correo y dice, mira, yo necesito que me busquen un paquete o que me busquen esto en la universidad o en mi casa. Y está la ecodistribución, donde hacemos la distribución de revistas, de facturas, de invitaciones, de cualquier documentación masiva. Y ese es el trabajo que estarían haciendo las mujeres, coger una revista para llevarla a una dirección específica, una invitación para llevarla a una empresa. Y el único requisito es que sepan manejar una motocicleta, o sea, tengan su licencia y disposición. Porque si ya tiene su licencia, las rutas las definimos nosotros, le hacemos en la evaluación el reconocimiento de cuáles son las zonas que más tiene conocimiento, para poder asignarle trabajos que estén dentro de su zona, de manera tal que se disminuya cualquier riesgo de accidente y demás. ¿Dónde se hace esa solicitud para esas vacantes, Edison? Hay dos vías. Una es de forma directa en nuestras redes sociales, tanto en la página de internet, ecomensajería.com.do, como también en las redes, arroba ecomensajería.rd, y de manera telefónica en el 809-386-6782. Y en el correo, en el correo también de ecomensajería, arroba emprendimientosostenible.com. ¡Qué bueno! Felicidades. Ustedes ya tienen la información. Vuelvo a decir, felicidades, porque la verdad es que es un emprendimiento súper novedoso, y que nos dejó muy bien posicionados internacionalmente. Así es. Nos vamos un momento a publicidad, regresamos de publicidad, y compartimos con ustedes esto. Cualquiera puede tener un accidente cerebrovascular, y ese accidente cerebrovascular puede ser a cualquier edad. Con eso venimos.